¿Dónde estabas entonces cuando tanto te desresiste? Te quiero defender, dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un haitón llamado a las vidas de la historia que yo ¿Dónde estabas entonces? ¡Gracias! ¡Gracias!